17.12, nos vamos a Venezuela, donde está puesta toda la atención en estas horas, por lo que contamos hace instantes, y ya estamos en comunicación con Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo es el ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y también es un dirigente importante en estos momentos de la oposición venezolana. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos y gracias por compartir esta oportunidad de decirle al mundo lo que está pasando en Venezuela. Gracias por atendernos. Juan Pablo, ¿cuál es la situación en estos momentos que están viviendo? Vos estás en Caracas, ¿no? Sí, estoy en Caracas. Acabamos de terminar una asamblea multitudinaria frente a las oficinas del PNUD aquí en Caracas para exigirle a toda la comunidad internacional acompañamiento en lo que es la lucha que estamos librando para que se respete el resultado electoral que fue manifestado el día 28 de julio. Venezuela participó, Venezuela votó, votó masivamente. Tenemos las actas, tenemos ya 83% de las actas, que ha sido difícil encontrarlas porque el régimen, a través de su Consejo Nacional Electoral, impedía que los testigos tuvieran las actas y en esas actas se demuestra que hay un triunfo de Edmundo González con 70% de los votos y 30% tiene quien llega de segundo, que es el dictador Nicolás Maduro. Ellos han querido cambiar eso. Sencillamente lo que hicieron fue desentenderse de esas actas, tomar una servilleta como si estuvieran en un café, colocar en esa servilleta unos números y publicarlos como si fueran los números definitivos, dando ganador a un perdedor repudiado por Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro. Por eso nosotros estamos en pie de lucha. Primero, con la presencia de la gente en la calle, una presencia masiva y espontánea. En segundo lugar, con la exigencia de que saquen las actas y nosotros mostrando las actas que tenemos y en tercer lugar, conversando con la comunidad internacional para que no haya ningún reconocimiento a Nicolás Maduro y podamos lograr revertir lo que hizo ese CNE y tener un resultado que esté compadecido con la verdad. Y la verdad es que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Juan Pablo, ¿hay algún argumento por el cual el oficialismo todavía sigue sin mostrar las actas que le está pidiendo no solo la oposición venezolana, sino gran parte de la comunidad internacional? Es que no las tienen. Ellos quizás ahorita estén fabricando algunas actas, es lo que uno puede suponer, pero es que no las tienen. Mira, el sistema electoral venezolano establece que en el momento en que se cierra el proceso se imprime el acta número uno. Luego de impresa esa acta, se transmiten los resultados a la central del Consejo Nacional en Caracas y luego se imprimen tantas actas como testigos haya para que cada uno se lleve la prueba de lo que pasó en su mesa. Ellos se han negado a entregar esas actas, pero nosotros hemos tenido la fuerza de nuestros testigos, de nuestros miembros de mesa, que han ido recopilando acta por acta y por eso hemos logrado llegar al 83%. Allí está claramente determinado el triunfo, 70 a 30 de Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. ¿Cómo pueden mostrar ellos unas actas si las actas lo que manifiestan es el triunfo de nuestro candidato? No tienen cómo hacerlo. Por tanto, lo que hicieron fue, aquí lo llamamos chapuza, una trampa. Hicieron una trampa, presentaron unos números. ¿Avalados por quién? Por las instituciones que ellos controlan. Ellos controlan la presidencia de la República, controlan el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República. Y entonces, con ese aval, sencillamente sacan unos números y le dicen a la gente, este es el resultado, tienes que calártelo, no puedes reclamar, no puedes protestar. Si reclamas o protestas, voy con el Ministerio Público para ponerte preso. Esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela. Hoy detuvieron a un importante líder de la oposición que había sido electo gobernador de Varinas, Freddy Superlano, y están detrás de todos nosotros tratando de detenernos para tratar de desarticular la fuerza de la nación venezolana. Aquí no hay un país dividido. Aquí hay un país que mayoritariamente repudia a Nicolás Maduro. Y ese país se está manifestando. Y está muy decidido a hacerse respetar. Estamos hablando con Juan Pablo Guanipa, que es miembro del comando de campaña de la oposición allí en Venezuela, en Caracas en estos momentos. Juan Pablo, hoy, hace un ratito, escuchamos en este programa a Vladimir Padrino López, el ministro para la defensa de Venezuela, que él decía que estamos ante la presencia de un golpe de Estado un golpe de Estado fraguado nuevamente por actores fascistas de la derecha extremista y apoyado por factores imperiales. ¿Por qué crees que hace estas declaraciones el ministro para la defensa de Venezuela? Porque es un cínico. Porque tiene una alianza delincuencial corrupta con Nicolás Maduro. Porque es un sinvergüenza. Porque no respeta la voluntad del pueblo venezolano. Porque siendo él quien ha generado ese golpe de Estado del que habla, acusa a otros de la generación del mismo. Eso es como si tú te robas una gallina y sales corriendo, gritando que ahí va el ladrón, siendo tú el ladrón. Definitivamente ese señor, el alto mando militar, está profundamente corrompido en Venezuela. Nosotros tenemos mucha más confianza en la oficialidad media, que es mucho más responsable y que allí podemos lograr algún reducto de dignidad que pueda hacer que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Nosotros tenemos la responsabilidad de luchar para que se respete la verdad. Y lo que estamos buscando es ese respeto a la verdad. Juan Pablo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Quería saber qué valoración o qué valor tiene para ustedes que gobiernos como el de México, el de Brasil, el de Chile, hasta el del propio Colombia, aún no hayan reconocido los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral el día domingo y que sigan insistiendo y pidiendo por la publicación de las actas. Mira, para nosotros eso tiene mucho valor. Tiene mucho, pero muchísimo valor. Porque son gobiernos que en general han sido amigos, aliados de Nicolás Maduro. Y yo creo que, lo conversaba ahorita con la presidenta de nuestro partido, tú puedes tener una visión ideológica, pero tú no puedes, bajo ningún concepto, tratar de tener solidaridades automáticas. Y yo creo que el hecho de que no se hayan pronunciado en cuanto a avalar la farsa que cometió Nicolás Maduro el domingo es algo altamente positivo. Nosotros lo que queremos es que las actas salgan, que la verdad salga. Y que si, como nosotros decimos, la verdad es que el mundo González ganó, eso se ha reconocido por los gobiernos del mundo. Y para nosotros tiene mucho peso que gobiernos que han sido amigos de Nicolás Maduro tengan la duda, al menos en este momento, de que lo que dijo Maduro o el presidente del CNE pueda ser verdad. Así que nosotros aspiramos que esa comunidad internacional haga la exigencia que nosotros estamos haciendo. Mira, tú cantas que ganaste un bingo, enséñame la tabla, enséñame las actas, dónde están tus actas. Y en términos técnicos, Juan Pablo, en términos técnicos, si no se imprimieron actas en los lugares de votación, la documentación que tienen ustedes, quién le imprimió y cómo se imprimió. Lo que pasa es que sí se imprimieron, empezaron a imprimirse y llegó un momento en que decidieron no imprimirlas más. Pero hay un asunto muy interesante, que es que las actas producen un código QR y nuestros testigos estaban totalmente cuadrados, alineados, formados para tomarle foto a los códigos QR. Y nosotros hemos ido recuperando de una manera heroica esas actas hasta llegar al 83% de las actas y seguimos sumando. Eso realmente nos impresiona muchísimo porque hemos logrado tener esos códigos QR, hemos logrado convertirlos en actas, es decir, el código te produce el acta y con eso tenemos los números. Y los números que ayer dio María Corina, que correspondían al 70 y tanto por ciento, eran impresionantemente contundentes en favor de Edmundo González. Estamos hablando de una diferencia de 7 a 3 a favor del candidato a la Unidad Democrática. Juan Pablo, soy Esteban Raffaele. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En línea con lo que te preguntaba recién mi compañero, me interesa saber si hubo contactos desde el comando de campañas de González con los gobiernos o con enviados de los gobiernos de Brasil, de Colombia, de México, de Estados Unidos, estos gobiernos que están reclamando ver los datos. Sí, claro. De hecho, Amorín fue el enviado por Lula y con Amorín hubo contacto, obviamente, del gobierno, pero también hubo contacto de la oposición. Yo mismo me reuní con el expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, que sé que es una persona vinculada, amiga del régimen, pero por eso te digo, esto no puede ser un asunto de solidaridades automáticas. Esto es un asunto del respeto a la decisión, a la soberanía de un pueblo. Y ese pueblo se manifestó el día domingo. Y nosotros estamos en conversaciones con todos los sectores, con todos los que vinieron como observadores internacionales, con el Centro Cárter, con los distintos gobiernos, con gobiernos cercanos a Nicolás Maduro. Con todos estamos conversando. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. Lo que estamos pidiendo es que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que salgan las actas y que a través de las actas determinemos qué fue lo que pasó. Nosotros las tenemos, las hemos publicado, las hemos colocado en sitios web. La gente puede acceder con su cédula al acta de su centro de votación y colocando la cédula de los demás pueden acceder a las actas de los distintos centros de votación. Nosotros hemos sacado las actas donde votó Maduro. Donde votó Maduro perdió abrumadoramente. Es que la realidad es que la contundencia del triunfo de Edmundo González es transversal en todo el país. Ganamos los 23 estados del país. Ganamos el Distrito Capital. Ganamos en todos los estratos sociales. Es un triunfo contundente. Es una paliza lo que recibió Maduro. Y su decisión es acabar con el proceso y anunciar un resultado que no se compadece en absoluto con nada que pueda ser demostrable. Juan Pablo, tengo la última pregunta. Acaba de hablar Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y dijo, hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Es decir, el presidente está escalando el conflicto. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones? ¿Y si está garantizada la seguridad de estos líderes opositores? Bueno, mira, garantizada no puede estar, porque nosotros estamos en medio de una dictadura que ha intentado por distintas vías tratar de que la dirigencia opositora no puede echar hacia adelante o se desarticule. Yo creo que la seguridad y la libertad de María Corina está en riesgo. Creo que también la de Edmundo González y la de todos los que estamos en esta lucha. Lo que no podemos nosotros es amilanarnos. Aquí hubo un resultado electoral que a todas luces indica que el nuevo presidente de Venezuela es Edmundo González. Ellos presentan un número distinto y nosotros tenemos derecho a reclamar eso. No nos pueden decir, mira, estos son mis números y te quedas quieto. Estos son mis números y te callas porque esa es la paz del sepulcro. Esa es la paz de la dictadura. Esa es una paz autocrática, autoritaria, que no estamos dispuestos a admitir. Nosotros queremos la paz de la verdad, la paz de la libertad, la paz de la democracia, la paz de que se respete lo que pasó ese día y lo vamos a luchar. Y lo vamos a luchar hasta vencer. Y veo a un pueblo totalmente decidido a hacerse respetar. Este régimen tomó la decisión de alargar su agonía. Ellos pudieron terminar el domingo con esto, asumir que son oposición, meterse en el escenario político pluralista y pensar en ganar gobernaciones, alcaldías y recomponerse para optar por el poder o hacer lo que hicieron, que es terminar ellos mismos con el chavismo, con una decisión que los ubica en el basurero de la historia. Es la decisión que ellos han tomado. Juan Pablo Guanipa, uno de los miembros del comando de campaña de la oposición. Juan Pablo, gracias por la entrevista. Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mejor país. Hasta las 18.